Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Secretaría de Agricultura informó una estrategia de regionalización, que en el caso de la virtual entrada de una enfermedad exótica como la fiebre porcina africana al territorio mexicano, permitirá designar entidades libres. En conjunto con la Opormex, se busca salvaguardar el comercio exterior de carne de cerdo ante una amenaza sanitaria. Como parte de su séptima gira técnica porcícola internacional por Colombia, visitó México y se reunió con la Organización de Porcicultores Mexicanos. Platicamos en exclusiva con el presidente de la Opormex y nos detalló que en Colombia buscan aprender de nuestra experiencia comercial con Estados Unidos, mientras que de nuestro lado el interés radica en el crecimiento de más de 250% que han reportado en el consumo interno de carne de cerdo en solo 11 años. Directivos y representantes de los porcicultores de Estados Unidos se reunieron en México con la Opormex. César López, director general del organismo mexicano, nos comentó que existe preocupación por sus pares estadounidenses respecto al tema sanitario, incluido en el APSIC. Además, adelantó que habrá trabajos preventivos respecto a la fiebre porcina africana y una alianza permanente continental en donde buscarán incluir, de inicio a Canadá y luego más países de nuestra región. Proyecciones del USDA indicaron que hacia el cierre de 2023 se espera que la producción mundial de cárnicos porcinos supere los 110 millones de toneladas, un aumento de 1% a las estimaciones de este año, escenario propiciado en gran medida por China. El ICA informó que participa en los trabajos de la COP27 para llevar hasta Egipto los esfuerzos del sector agroalimentario respecto a las prácticas productivas sostenibles que se llevan a cabo en la región. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sentenció que la humanidad tiene que cooperar para enfrentar la crisis climática o está destinada al suicidio. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.